¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación combina y castigo a los culpables! ¡Viva 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 los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Viva los culpables! ¡Viva los culpables! ¡La lucha sigue! ¡Fuera Peña! ¡Fueera Peña! ¡Fueera Peña! ¡Viva! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cobrarnos! ¡Hay que cobrarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Júntate! ¡Hay que cobrarnos! ¡Hay que cocinarnos! ¡Júntate! 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 ¡Vamos, Júntate! ¡Vamos! ¡No se pierde asombró! ¡Vamos, Júntate! ¡Vamos, Júntate! ¡Vamos, Júntate! ¡Ya llegas más! ¡Insan nomás! ¡Mierda! ¡Acesitos! 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 ¡No! 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 ¡No!